Vamos a colocar entonces ahí en nuestro cuaderno, niños, que las fracciones también se pueden utilizar. Las fracciones también se pueden utilizar para representar las partes de un conjunto. Las fracciones también se pueden utilizar para representar las partes de un conjunto. Muy bien. Ejemplo. Vamos a empezar de una vez con un ejemplo. ¿Sí? Este procedimiento me va a servir, niños, para saber la cantidad exacta de partes a las que se está refiriendo la fracción de un conjunto. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un conjunto de pelotas de fútbol. ¿Sí? Y nos dicen que el niño que saque las mejores notas, el niño que saque las mejores notas de toda la clase, se va a llevar nueve... Espérame, eso voy a colocar una cuadrícula que me va a servir para explicarles el tema. Ahí está. Dice que el niño que saque las mejores calificaciones de cuarto primaria se va a llevar nueve doceavos del conjunto de pelotas. Y en el conjunto de pelotas total hay sesenta y cuatro pelotas. ¿Sí? Entonces queremos saber cuántos son nueve doceavos de sesenta y cuatro. ¿Sí? Vamos a cambiar el sesenta y cuatro. Vamos a poner setenta y dos para que hayan más pelotas todavía. ¿Sí? ¿Cómo es que se dice? No entiendo. Ah, pues. Tienen ustedes un conjunto de pelotas. ¿Sí? El conjunto de pelotas tiene en total setenta y dos pelotas. Pero dice que al niño que se porte mejor y que saque las mejores calificaciones de cuarto primaria, se le va a entregar nueve doceavos del conjunto. ¿Sí? O sea, que ustedes lo que están haciendo es sacar una fracción de un conjunto. O sea, una fracción de un total de elementos. Pero ustedes tienen que averiguar cuántas pelotas le corresponden al niño porque solo les están diciendo que se va a ganar nueve doceavos de setenta y dos. Pero nosotros no sabemos cuántas pelotas representan a nueve doceavos. O sea, nueve doceavas partes van a ser las que se va a llevar de premio el niño sobre setenta y dos pelotas. Queremos saber entonces en total cuántas pelotas se va a llevar. No me digan todavía. Ahorita les voy a... Puedes subir un poco. ¿Sí? Eh, David, ¿cuál era tu pregunta? ¿En la página ciento cuarenta y uno teachers? No, en el cuaderno estamos ahorita, David. Ah, gracias. Ajá, está bien. Muy bien. Entonces, niños, aquí lo que vamos a hacer es sacar la fracción que representa a ese número. Nosotros lo que queremos saber es cuántos son nueve doceavos de setenta y dos. No sabemos. Setenta y dos es el total de pelotas que hay en el conjunto. Y nueve doceavos es el total de pelotas que se ganó el niño que saque las mejores notas. Pero el niño no quiere que le den nueve doceavos de pelotas. El niño lo que quiere es saber cuántas pelotas le van a tocar después de que haya ganado los nueve doceavos. Entonces, nosotros vamos a encontrar a qué número representa esa fracción de nueve doceavos. O sea, cuántos son nueve doceavos partes de setenta y dos. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto es nueve doceavos de setenta y dos. Entonces, niños, cuando nosotros querramos sacar la fracción de un número o la fracción de un conjunto, lo que tenemos que hacer es el siguiente procedimiento. ¿Sí, Isa? ¿Isa? Tícher, véjese de que su, la pantalla que está compartiendo se trabó, Tícher. Pero usted, a usted, si lo miro bien. Gracias, Tícher. ¿De nada? Muy bien. Entonces, vean pues, niños. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos encontrar la fracción de un número es multiplicar el número, el total del conjunto, por el numerador de la fracción y luego lo vamos a dividir por el denominador de la fracción. ¿Sí? Este procedimiento siempre va a ser el mismo cuando nosotros querramos encontrar la fracción de un número. Entonces, si yo quiero saber cuántos son nueve doceavos de setenta y dos, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar el número entero, que sería el setenta y dos, por el numerador de la fracción y luego lo voy a dividir por el denominador de la fracción. Entonces, primero tendríamos que multiplicar, niños, setenta y dos por nueve. ¿Cuánto nos da setenta y dos por nueve? Vamos a ver quién puede hacer la multiplicación. ¿Seiscientos cuarenta y ocho? Seiscientos cuarenta y ocho. Muy bien. Entonces, vamos a colocar acá. Seiscientos cuarenta y ocho. Sería el resultado de la multiplicación setenta y dos por nueve. Seiscientos cuarenta y ocho. Una vez que tengan hecha ustedes la multiplicación, tienen que dividir ahora el resultado que les haya quedado en la multiplicación por el denominador de la fracción. En este caso, niños, ¿cuál es el denominador de la fracción? Doce. Doce. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando ustedes quieran encontrar la fracción de un número, tienen que multiplicar el número entero, que sería el setenta y dos, por el numerador de la fracción. Y al resultado que le quede, le tienen que dividir el denominador de la fracción, que en este caso sería doce. Entonces, ahora, niños, nos tocaría dividir seiscientos cuarenta y ocho dividido doce. ¿Cuánto nos quedaría seiscientos cuarenta y ocho dividido doce? Cincuenta y cuatro. Vamos a hacerlo acá. Cincuenta y cuatro, dicen por ahí. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a comprobar. A ver, niños. Doce tiene dos cifras. Entonces, ¿cuántas cifras tomo en el dividendo? Solo dos. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces me cabe doce dentro de sesenta y cuatro? ¿Cinco veces? Cinco veces. Muy bien. Porque cinco por doce, ¿cuánto me da? Sesenta. Sesenta. Muy bien. Entonces, a sesenta y cuatro le voy a restar sesenta. ¿Cuánto me daría sesenta y cuatro menos sesenta? Cuatro. 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 Muy bien. Cuatro. Ahora, ¿qué hago con este ocho? Lo baja. Lo baja. Y me queda cuarenta y ocho. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces me cabe doce? Cuatro veces. Cuarenta y ocho. Cuatro veces. Y cuatro por doce, ¿cuánto me daría? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho cabales. Y da cero. Sí. Y aquí me va a quedar cero. En este tipo de fracción de un conjunto o fracción de un número, siempre la división va a ser exacta, niños. Entonces, nueve doceavos de pelotas que le correspondían al mejor estudiante del grado, equivale a cuántas pelotas? A cincuenta y cuatro. A cincuenta y cuatro. O sea, que quiere decir que el niño que gane las mejores notas le van a tocar cincuenta y cuatro de las setenta y dos pelotas que teníamos en el conjunto, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue averiguar cuántas pelotas le iban a tocar, porque solo nos había dicho que le iba a tocar nueve doceavos del total de pelotas, que era setenta y dos. Pero no sabíamos a cuántas pelotas equivalían nueve doceavos. Ahora, con la fórmula, con el procedimiento que seguimos, ya sabemos a cuántas pelotas equivalen nueve doceavos. De cincuenta y cuatro. De setenta y dos, perdón, que sería cincuenta y cuatro. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo, copia en este. Sí, Fabiancito, tenías una pregunta. ¿Quién fue, Isa? Ah, perdón, Tícher. Tícher, yo dije, yo dije Tícher, pero para decir cincuenta y cuatro. La voz de Fabiancito, por eso, por eso pregunté. No vi que tuviera la mano levantada, pero escuché su voz. Tícher, ¿y el procedimiento siempre se tiene que copiar o solo se tiene que hacer la fracción del conjunto? El procedimiento siempre es el mismo, Fabiancito. Para poder encontrar a qué número equivale la fracción, tenés que multiplicar el número entero por el numerador y dividirlo por el denominador. O sea, el objetivo de este procedimiento básicamente es encontrar a qué número equivale esta fracción que te están dando acá. Entonces, nueve doceavos de setenta y dos equivale a cincuenta y cuatro. ¿Sí? No, Tícher, pero es que lo que yo digo. Es que sí va a copiar el procedimiento completo. Siempre se tiene que copiar el procedimiento completo o ya después del procedimiento aparten una hoja y ya se lo ponen en la respuesta. Ah, no, si lo van a hacer en su cuaderno, copien el procedimiento completo para que sepan de dónde salió el número. Ah, bueno, Tícher. Ajá. Se terminó mi cafecito, dice Majito. Dichosa, Majito, que andaba tomando cafecito. A mí ya casi se me acaba mi atolito. Atolito estás tomando tú. Sí, Tícher. Y eso que hoy no hay tanto frío. Ya me imagino los días de frío se toman unos dos o tres cafecitos o atolito. No, no. Hoy un atolito, pero no todavía de eso. No, Tícher. No me tomo, no me tomo dos. Por eso es que la comida de Guatemala es tan rica, ya vieron, porque todos los atoles son deliciosos, como el atol de elote, el atol de plátano. También está el arroz. Ay, a mí me encanta. Tícher, le digo cuál me gusta más. ¿Cuál? No sé si es atol, pero es un atol de más, atol blanco. Ah, sí. Ay, ese es bien rico. Tícher, está probado el atol de elote. Me encanta, el atol de elote es mi favorito. Mi abuela hace. Ese sí me encanta, fíjense, me fascina. No sé por qué, pero tiene algo especial que siempre me encanta. Tícher, puedes subir un poquito para tomarle fotos que no te hagan. Está bien, ahorita vuelvo a subir. Copiemos rapidito, así nos da tiempo de hacer más ejemplos y me entienden mejor. Por el tema, ¿sí? Copien ahí. Tícher, yo estoy, yo solo estoy jugando, yo solo estoy tomando. Ya, Tícher. Muy bien, muy bien. Ya, Tícher. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. No, Tícher, no, Tícher. Tícher, ya quisiera irle una fábrica de chocolate. Ay, sí, sería delicioso. Tícher, yo ya terminé. No sé si Anita ya terminó. Vamos a ver, Anita ya casi. Ya, Tícher, ya. Gracias, Tícher. ¿Y quién se queda con las últimas doce pelotas que quedan? ¿Quién se quedaría con las otras pelotas que quedan? En este lugar. El que haya sacado las segundas mejores notas. Ah. Tícher, yo no sé qué haría con tantas pelotas. Ay, aquí, cuando jugamos fútbol se traban como cinco al día, entonces se acabarían bien rápido. Ay, sí, Tícher. Tícher, se recuerda que ya ves de que no sé qué vez subimos a jugar fútbol. Y además se le salió volante el zapato. Ah, sí. Al terreno de a la par. Ajá. Adiós, zapato. Muy bien. Vean, niños, ahora vamos a hacer la siguiente. Dice que parte de una empresa que fabrica muñecas, trajeron 120 muñecas. Pero dijeron, para la niña mejor portada va a corresponder seis quinceavos de esas muñecas. ¿Sí? De 120 muñecas que traía el camión, seis quinceavos de esas muñecas van a ser para la niña mejor portada. Entonces, nosotros lo que queremos es averiguar cuántos son seis quinceavos para saber cuántas muñecas le van a corresponder a la niña mejor portada. Entonces, ahora, niños, queremos averiguar nuevamente la fracción de un conjunto, que sería seis quinceavos de 120, que es el total del conjunto de muñecas. Entonces, para sacar la fracción de un conjunto, ¿qué dijimos que teníamos que hacer primero? Dividir el... Multiplicar. ¿Multiplicar qué cosa? Multiplicar el entero por el numerador. Multiplicamos el entero por el numerador. Muy bien. Sería 120, que es el entero, por el numerador de la fracción, que sería seis. ¿Cuánto me quedaría 120 por seis? Setecientos veinte. ¿Cuánto? Setecientos veinte. Setecientos veinte, muy bien. Setecientos veinte, ¿sí? Siento veinte por seis, setecientos veinte. Ahora, niños, después de haber multiplicado el entero por el numerador, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo por el denominador. Dividirlo por el denominador. Muy bien, ahora el resultado que nos haya quedado de la multiplicación, lo tenemos que dividir por el denominador de la fracción. Entonces, en este caso, el resultado que me quedó de la multiplicación fue setecientos veinte. Ok, entonces, lo tengo que dividir dentro del denominador, que en este caso, ¿cuál es el denominador? Es quince. Quince. Muy bien. Entonces, niños, para encontrar ahora a cuánto corresponde seis quinceavos de ciento veinte, solo me hace falta terminar esta división. Por lo tanto, si mi divisor tiene dos cifras, ¿cuántas cifras voy a tomar en el dividendo? Dos. Dos nada más. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuántas veces cabe quince? Cuatro. Dentro de setenta y dos. Cabe cuatro veces. Muy bien, porque cuatro por quince me va a dar sesenta, ¿sí? No cabe cinco veces, porque cinco por quince me daría setenta y cinco. Ah, porque cinco veces se daría setenta y cinco. Ajá, se pasaría. Entonces, no podría caber cinco, solo cabe cuatro, ¿verdad? Ahora la resta, niños, ¿y cuánto nos quedaría setenta y dos menos sesenta? Doce. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? Bajamos el cero. Bajamos el cero. Bajamos el cero. Muy bien. Bajamos el cero. Y ahora, ¿cuántas veces nos cabe quince? Ocho veces. Ocho veces. Ocho veces, muy bien. Ocho por quince, ¿cuánto me da? Ciento veinte. Ciento veinte, exacto. Ciento veinte. Muy bien. Nos da cuarenta y ocho. Entonces, niños, la respuesta correcta a esta pregunta sería cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Muy bien. A la niña que se torce porte, ¿le van a corresponder cuántas muñecas? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Sí. De la ciento veinte que trae el camión, cuarenta y ocho van a ser para la niña mejor portadilla. ¿Sí? Entonces, seis quinceavos de ciento veinte es igual a cuarenta y ocho. Muy bien. Ahora, niños, ustedes, cuando terminen de copiar esa, van a resolver la siguiente. Quiero que encuentren cuántos son dos quintos de veinticinco. ¿Sí? Esta está fácil. Quiero que encuentren cuántos son dos quintos de veinticinco. Dos quintos de veinticinco. Vamos a ver, pues, quién termina aquí antes. Esta está facilísima. Dos quintos de veinticinco. Ahí se recuerdan de hacer el mismo procedimiento siempre. El procedimiento siempre es igual para sacar la fracción de un uno. ¿Sí? Excelente, Eli. Respuesta correcta. Ya tenemos la primera respuesta. Muy bien. Ya tenemos otra. Muy bien, Fabiancito. Excelente. Vamos, niños. Vamos. Tercera respuesta. Vamos a ver. No, Camilita. No, Randy. Revisen bien su división. Revisen su multiplicación y su división nuevamente, ¿sí? No, Sarita. Revisen bien su procedimiento, Sarita. Y las multiplicaciones también se pueden hacer verticalmente o solo horizontalmente. Ah, no, las hacen normales. Si ustedes quieren, Fabián. Lo que pasa es que yo las puse así porque para ahorrar espacio, pero ustedes las pueden hacer normal para abajo. Ah, bueno. Emanuel, respuesta correcta. Las multiplicaciones, no las divisiones. Ah, sí, las divisiones sí las tenemos que hacer siempre así porque, imagínate, no se pueden hacer solo al cálculo. Es así, necesitamos hacer el procedimiento. Sí, yo digo si las multiplicaciones se pueden hacer verticalmente. Sí, las multiplicaciones, sí. Como te dije, yo las hice así nada más para ahorrar espacio. Porque ustedes ya saben cómo multiplicar, pero ustedes háganlas para abajo para tener el procedimiento correcto. No, Randy. Randy, Sarita y Camilita en la división se les está olvidando subir un número que es muy importante subir. ¿Sí? Así como ponen uno cuando les cabe una vez. Ahí se recuerdan qué número se pone cuando no les cabe ni una vez. Ahí está, Sarita. Ahora sí. Muy bien. Casi, Santi. Casi. El segundo número es el que no. Entienden. Vamos a ver. Cinco. Emanuel, ¿sí, Emanuel? ¿El teacher puede ir al baño? Sí, Emanuel. Bueno, gracias. De nada. Ahora sí, Randy. Anita, igual se te está olvidando subir un número a la respuesta que es muy importante. En la división. En la división se te está olvidando subir un número. Igual, Brian, en la división se te está olvidando subir un número. Teacher, la mía ya está bien. Sí. Ahora sí está bien. Teacher, teacher, ahorita sí ya está bien. Ahorita sí, Anita. Anita, que nunca se te olvide subir ese número. ¿Sí? No, Farid, no queda así. Rebequita, sí, está correcta tu respuesta. Brian, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, niños. Voy diciéndoles cómo quedaba la respuesta. ¿Sí? Sí, Camilita, ahora sí. No, mágico. A ver si está bien. Fabiancito, sí, sí, puedes ir, Fabián. Vean, pues, niños. Primero teníamos que multiplicar el entero por el numerador, dijimos, ¿verdad? Entonces, si multiplicábamos el entero por el numerador, ¿cuánto me quedaba? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuenta? Me quedaba cincuenta. Cincuenta. Después de haber multiplicado el entero por el numerador, ¿qué teníamos que hacer? Es que se me había olvidado. Sí, se me había olvidado de abrir la respuesta con el denominador, ¿bien? Entonces, vamos a dividir ahora el cincuenta dentro del denominador, que es cinco. ¿Sí? Cinco. Niños, que no se les olvide cuando hacen las divisiones, solo, niños, ¿podrían silenciar ese micrófono, por favor? Que no se les olvide cuando hacen las divisiones, que tenemos que subir el cero cuando no nos quepa un número, ¿sí? Entonces, en este caso, si tengo yo el cinco en el divisor y solo tiene una cifra, voy a tomar solo una cifra en el dividendo. ¿Cuántas veces cabe cinco dentro de cinco? Una vez. Una vez, muy bien. Ahora, uno por cinco, ¿cuánto me dará? Cinco. Cinco. Muy bien. Entonces, a cinco le voy a restar cinco, y cinco menos cinco, ¿cuánto me va a quedar? Cero. Cero. Pero, niños, aquí no he terminado la división, entonces no me pueden colocar, la respuesta teacher es uno, porque aquí todavía hace falta un número que bajar. Ahora, bajamos este cero ahora, y les pregunto, ¿cuántas veces cabe cinco dentro de cero? Cero. 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 Entonces, ustedes escriben aquí arriba, cero. Cero. Y cero por cinco, ¿cuánto me queda? Cero. Cero. Después, cero menos cero, cero. Niños, pero nunca, nunca se olviden de subir el cero. ¿Dónde? Y recuerden que ustedes siempre tienen que indicar cuántas veces les cabe el divisor dentro del número que tienen. Entonces, si yo aquí todavía tengo un cero, y no lo he utilizado, no puedo dejar en blanco este espacio de acá. No, yo tengo que indicar, aquí bajé este cero, y con el cero que ya tenía, formo el número cero. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuántas veces cabe cinco dentro de cero? Ah, teacher, me cabe cero veces. Entonces, escriben cero, y cero por cinco, cero. Y cero menos cero, cero. Y aquí sí ya terminan, porque ya no hay ningún otro número que bajar. Teacher, déjenos otro que sí. Así como ustedes escriben el uno, así como escriben el dos, así como escriben el cinco aquí arriba, también tienen que escribir el cero, que no se les olvide. Cuando el número no les quepa, no se deja en blanco, se coloca cero. ¿Estamos? Sí. Los he dicho muchas veces, pero no. Teacher, sí, está bien mi resumen. ¿Quién pone otro? Estaba facilísima, sí. Vamos a hacer ahorita una de las que tenemos en el libro. Las vamos a hacer aquí en el cuaderno, ya solo para saber cuál es la respuesta que va en el libro, ¿sí? Así que todavía no saquen su libro, sino que solo les voy a poner las que están en el libro para que saquemos de una vez la respuesta. Veamos. La primera que tenemos que hacer en el libro es la de siete décimos de veinte. Entonces, esas tienen que sacar ustedes ahorita. Siete décimos de veinte. Vamos a ver cómo les queda esta respuesta. Siete décimos de veinte. Siete décimos de veinte. Siete décimos de veinte. Siete décimos de veinte. Gracias. Vamos a ver quién termina primero. Muy bien, Eli, respuesta correcta. Fabiancito, muy bien. Vamos a ver quién más. Chichir, estas operaciones lo que se llevan es espacio. Sí, requieren bastante espacio, pero se dan cuenta que está fácil, no es nada del otro mundo. Chichir, ya se los pide. Muy bien, Randy, Anita, respuesta correcta, muy bien. Ay, Chichir, qué frío hace. Vamos a ver, Camilita, no Camilita. Camilita, no Camilita. Vuelva a revisar su división. Revisen sus divisiones bien, bien. ¿Sí? ¿Quién más? No, Brian, no queda así. Revísela, Brian. Emanuel, muy bien. David, muy bien. Sarita, muy bien. ¿Qué? Mi chichir, le quiero, le quiero mandarlo primero, pero no me deja. Vamos, vamos, Pamela. Rebequita, muy bien. Chichir, perdónenme, le escribí ese número ahí, pero lo quería enviar y se me. Se te fue la llave. Se me puso la llave. No te preocupes, Sarita, pero el número es lo que importa y sí se entiende. Farid, muy bien. Majito, no majito. Niños, es que recuérdense, primero deben multiplicar el entero por el numerador y después dividirle el denominador. ¿Sí? Ustedes deben tener bien su respuesta de la multiplicación para después ya poderle dividir el denominador. ¡Sí, chichir, qué frío! Muy bien, Santi, respuesta correcta. Ale, yo no siento frío hoy. Yo ya quiero ponerme el gorro, pero no puedo. Vean, pues, niños, vamos viendo cómo nos quedaba. Íbamos que multiplicar el entero por el numerador. Hay que practicar las tablas de multiplicar, niños. Hay que practicar las tablas. Estoy viendo que no se las sabe. ¿Qué chichir sería? No lo tenía. Ah, 20 por 7. Muy bien, Pamela. Nos quedaría 140. ¡Guajala, lo tenía bien! Muy bien, Pamela. Ahora, ya nos quedó 140 la multiplicación del entero por el numerador. Le tenemos que dividir el denominador. Entonces, agarramos el resultado de la multiplicación que nos quedó y le dividimos el 10, que es el denominador. Entonces, recuérdense, para hacer la división, tenemos que contar ¿Cuántas cifras tiene mi divisor? ¡Dos! 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 Tiene dos cifras. Entonces, ¿cuántas voy a tomar en el dividendo? ¡Dos! Entonces, pregunto, ¿cuántas veces cabe 10 dentro de 14? ¡Uno! ¿Y 1 por 10, cuánto es? ¡10! ¡10! ¿Y 14 menos 10, cuánto es? ¡4! ¡4! Muy bien. Ahora bajamos este 0 de aquí y formamos el número 40. ¿Cuántas veces cabe 10 dentro de 40? ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! Y 4 por 10, 40, ¿sí? 40. ¿Y 40 menos 40? ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! Niños, ¿cuál es la respuesta correcta acá? ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¿Se dio cuenta de algo? ¿Sí? ¿De qué solo se le quita el 0? Sí, prácticamente solo le teníamos que quitar el 0 al 140. Muy bien. Entonces, niños, lo que necesito ahorita es que ustedes vayan a la página 141. Vámonos todos a la página 141, ¿sí? Vamos todos a la página 141. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Dónde copiamos eso? Ahorita les voy a decir dónde se copiamos. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Está en la serie 8. Ajá. Pero primero vamos a hacer la serie 7, ¿sí? ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿No? Hagamos primero la serie 7, niños. Dice, vean el dibujito que tienen ahí de la playa y dice, fracción del total de personas que se encuentran en el mar. A ver, niños, en el numerador de la fracción del total de personas que se encuentran en el mar, vamos a poner en el numerador las que están en el mar y en el denominador el total de personas que hay. Entonces, ¿cuántas personas hay en el mar adentro? Adentro. Once. Muy bien. ¿Y cuántas personas hay en total en todo el conjunto? Dieciséis. Dieciséis. Entonces, la fracción que representa a las personas que están metidas en el mar sería once dieciséis. ¿Sí? Porque once personas de dieciséis están metidas en el mar. Ahora dice, ¿qué fracción de las personas que se encuentran en el mar tienen flotador? Cuatro dieciséis siavos. ¿Cuántas tienen flotador? Cinco. Cuatro dieciséis siavos. Seguro que cinco tienen flotador. No, tres, teacher. Tres, porque el delfín no cuenta. El delfín es un flotador. Ajá. ¿Quién va a meterse? El delfín es un flotador porque es un... Entonces, teacher serían cuatro. Cinco. No, porque en el delfín ¿cuántas hay? Tres, teacher, porque hay dos niños subidos. Cuatro, teacher. Ajá. Serían cinco porque, vean, son tres niños que tienen dona y dos niños que tienen delfín. Entonces, ¿cuántas están metidas? Habría otra, pero se salió. ¿El otro de delfín? No, hay una niña y un niño subidos en un flotador de delfín. Ah, siete, tres, seis. ¿Son cinco? Sí, son cinco. ¿Cuántas personas que están en el mar? ¿Cuántas personas están en el mar? Metidas en el mar. Tienen que ser flotador. No, no, once. Once. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos. Dice, ¿qué fracción de personas están con flotador? De las que están metidas en el mar. O sea, aquí no va a ser dieciséis el denominador porque dieciséis es el total de personas en la playa. Pero aquí se lo pregunta del total de personas que están metidas en el mar. Dijimos que once personas estaban metidas en el mar y cinco de esas once tienen flotado. Muy bien. Yo la tenía buena, solo que la borré. Excelente. Ahora en la serie ocho dice que tenemos que colorear la cantidad de objetos que representan a la fracción del número que ustedes tienen ahí. Si se dan cuenta la primera que está en el inciso, sí, májito. La primera que está en el inciso ocho es la que hicimos aquí en el pizarrón. Entonces, si dice siete décimos de veinte, ¿cuántos soles van a pintar, niños? ¿Cuántos dijimos que eran? ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Catorce soles! ¡Catorce soles! Solo pinten catorce soles, ¿sí? Y de las flores tendrían que ser dos. Y de las flores son dos, muy bien, porque dice la sexta parte de doce. ¿Cuál es la sexta parte de doce? Dos, ahí ni siquiera hace falta hacer procedimiento, ¿verdad? ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias, Kicher! ¡Perdón! ¡De nada! Ahora, niños, que estamos pintando, antes de que terminen de pintar, solo hagamos el inciso nueve, para que ya no les quede tarea. Y si les queda tarea, que solo sea de pintar, ¿sí? Dice el inciso nueve. Viene en la imagen. ¿Cuántos animales ven ustedes en la imagen en total? ¿Cuántos animales hay en total en la imagen? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Cuenten, cuenten bien! ¡Diez! ¡Hay diez! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Hay un gato, hay un pavo, hay un perro, hay dos pollos, hay tres vacas y dos guacamayas! ¡Diez! ¡Muy bien! Ahora, dicen niños, un medio de los animales son, o sea, la mitad de los animales son aves, gatos, perros o vacas. ¡Vacas! ¡Vacas! La mitad de diez es tres. ¡Aves! ¡Tichias! ¡Son aves! ¡Son aves! ¡Son aves! ¡Muy bien! ¡Son aves! ¡Los pollitos son aves! ¡Excelente, David! ¡Muy bien! ¡Eso es la mitad! ¡Eso es la mitad! ¡Tichias! ¡Tichia! ¡Tichia! ¡Tichia tiene que mandarle el sitio! ¡El cuaderno! ¡No! ¡El cuaderno no! ¡Solamente la página de libros, sí! ¡Bueno tichia! ¡Bueno tichia! ¡Adiós! ¡Adiós tichia! ¡Adiós tichia! ¡Adiós! ¡Adiós tichia! ¡Buen día! ¡Adiós tichia! ¡Adiós tichia! ¡Adiós tichia!